Ya no hay temor, me tomas de la mano Confiado estoy, porque tú eres mi amparo Conmigo estás, porque lo prometiste Nunca me dejarás Tú cumplirás lo que me prometiste No dudaré, porque tú lo dijiste Seguro estoy, me guardas en tu mano Nunca me dejarás Mi socorro viene de ti Mi vida, mi aliento, mi existir Tu gracia me ha acercado hacia ti Me has dicho que en la hora tú terminarás en mí Mi socorro viene de ti Mi socorro viene de ti Tu espíritu reposa sobre mí Transformas lo que hay dentro de mí Me has dicho que en la hora tú terminarás en mí Mi socorro viene de ti No tengo que temer, aunque hay enemigos al frente Y quizás sean muchos los que quieran detenerme Pues sigo tu camino, aunque a veces me cueste Pues lo que tú pasaste por mí fue mucho más fuerte Y yo alzo mis ojos A ti me pregunto A ti me pregunto ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti Mi vida, mi aliento, mi existir Tu gracia me ha acercado hacia ti Me has dicho que en la hora tú terminas en mí Mi socorro viene de ti Tu espíritu reposa sobre mí Transformas lo que hay dentro de mí Me has dicho que en la hora tú terminarás en mí Mi socorro viene de ti Tu amor me fortalece, me da paz y libertad Yo sé que hay momentos de angustia y dificultad Pero en esos momentos a ti puedo clamar Tú lo creaste, todo el cielo, la tierra y el mar Y si yo caminare no voy a resbalar Tu luz me iluminando toda la oscuridad Que enfrento en el valle de sombras Tú eres la roca grande y poderosa En la cual me sostengo en ti y puedo confiar Eres la sombra siempre a mi diestra Tú no te despegas, siempre me guardas Y yo alzo mis ojos A ti me pregunto ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti Mi socorro viene de ti Mi vida, mi aliento, mi existir Tu gracia me ha acercado hacia ti Me has dicho que en la obra tú terminas en mí Mi socorro viene de ti Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti Que hizo los cielos y la tierra Manuel Daniel Díselo Beltrán en el beat junto a Coronel Music